Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos un video nuevo. Como pueden ver, ahora Doña Lupita nos va a preparar una receta nueva. ¿Qué nos va a preparar, Doña Lupita? Bueno, no está nuevo porque siempre la he hecho, pero nuevo para ustedes. Ajá, para el canal. Este, para Normita, que a ella le gusta mucho el pollo. Aquí va una, para las que son más de pollo. Miren, yo nada más compré cuatro piezas de este, es el burlito y esta. La piernita ahí, son cuatro piezas, porque pues nada más somos tres. Para eso vamos a ocupar chiles. Yo se los pongo con, con todo y semillas, con todo, nada más los pongo a cocer, para hacer el, para marinar el pollo. ¿De cuál chile? Es chile guajillo o chile ancho, como se conozca. Aquí es donde lo conocemos por chile ancho y chile guajillo. Así se conoce. Y, y este, no sé en otras partes, como lo conozcan. Ahorita lo voy a lavar y lo voy a poner a cocer. Y, y ya después le vamos a poner, para molerlo, una pizca de ajos, como, ¿de ajos? De cominos, miren. Es un puñito chiquito. Y le vamos a poner un ajo y unas hojitas de laurel. Ahorita voy a lavar bien esto, el pollo ya lo tengo lavado. Bueno, pues sí, amigos, así que como ven, cuéntenos, cuéntenos. Oh, yo tengo mucho sueño y tengo mucho frío, amigos. Estoy aquí toda tuida. Muy tuida. Ahorita como, miren, ya los lavé, hasta los voy a poner a cocer. En un ratito se cocen. Y, pues, yo hasta acabé de llegar de, de comprar el pollo. Y a comprar el pollo y hace mucho, mucho aire. Bastante frío, pero es aire helado, ¿verdad? Es frío, es una, es un frío. O sea, por el mismo aire, es muy fresco y, y traía mi suéter, con mi suéterito, pero el aire me peinó así, de explosión. Bueno, saludos para Lisbey, que nos acaba de entrar tu mensaje. Ah, qué bueno. Y, pues, aquí va también en la biblia de pollo, para todas que lo hagan. Está muy, muy, muy delicioso. Cuéntenos, amigos, ¿ustedes ya adornaron su casa de Navidad? Porque aquí ya llegó la Navidad. Porque a Andrea le llegó la Navidad. Miren, ya está en la servilleta, está la Navidad. ¿Dónde está? Aquí. En las toallitas. En las toallitas. Y ella ya arregló anoche, ahí van a ver el video. Mañana, ¿verdad? No, ya les, para ellos ya salió el video. Ya lo, ya lo. Ya ellos ya lo miraron. No. Para cuando se suba este video, ya va a estar ese video en el canal. Y, pues, sí, miren, se hace a vapor también, o se hace directamente así. Concido. Concido, así. Pero, este, a vapor, pues, queda, queda sequecito. Pero yo después le pongo arriba otra especie de morguecito. Ya van a ver. Este, pero como yo no tengo una vaporera chiquita, lo voy a hacer así. Pero si ustedes tienen una vaporera chiquita con su parrillita, igual se puede poner. Pero yo no tengo. En las vaporeras sí tengo muchas, pero están grandes. Y lo voy a hacer así. Pero si ustedes tienen, lo pueden hacer a vapor. En la misma preparación. Quiero mandar un saludo bien grande para Miriam Mejíbar, para Normita, Estelita, Lisbey, Marco, Marianita, tu hermano Marco. También a Doña Santos. También para Doña Santitos, para Marianita, para Juanita del Saucillo, para la señora Claudia, que ya tiene un rato que no nos comenta. Señora Claudia, saludos. También esta señora Mayra, ya tiene un día que no nos comenta. Ah, también este, quería mandar un saludo a la señora Cuca del Varal. Es una comunidad de aquí cerca. Espero que esté haciendo mis recetas o que las esté viendo, que comente, que le dé like. Y también ahorita, ahorita me acaba de entregar un comentario de la señora Rosa Flores. Saludos hasta Yuriria, Guanajuato. Estamos cerca. Estamos cerquitas. Cuando venga a visitarnos, bienvenida. Ella que está aquí cerquita. Podemos aquí, tiene su pobre casa, pobrecita, pero ahí comeremos, aunque sean frijolitos, a cabo que somos de lo mismo. Saludos para Dominic Merari, creo. También para, a ver, permítame. Es que necesito ver los comentarios para, hace frío. No sé, ponte el suéter. También vamos a ver, Ana Carrillo. Para Germán, saludos Germán. Estamos cerquitas, pero pues no vienes a visitarme. Para Natalie Trece, saludos. Patricia Alvarado, saludos. Jessica, saludos. Guille, mi dentista. Guille, saludos. La doctora Guille. Y también para la otra, Guille Negrete. Saludos. A ver, es que solamente mirando los comentarios para Georgina Campos, saludos. Saludos, sobrina. Para Claudia Campos. Saludos. Para la señora Ofelia Gutiérrez. Prima Estela, saludos. No, pues son muchos. Son muchos. Mario Cerón. Saludos para Peter del CID, o sea, Ariel. Saludos, Ariel. Y saludos para tu mamá. Saludos para tu mamá, Rosita. Y para Rebequita. Y bueno, para toda tu familia, saludos. Y pues aquí este, vamos a hacer ahora un pollito. Pues somos nada más cuatro. Tres. Tres. Bueno, cuatro con Lilo. Tres. Y ahora no encontré mi piecita que a mí me gusta. Este ya era tarde, ya fui tarde. Y pues, y ahora también nosotros tenemos todo abierto. Sí. Porque no podemos tener cerrado. Allá afuera está su papá de Andrea. Y si le cierro, va a decir que ya lo dejó en la calle. En la calle. Acá está Lilo y si le cierro, se está caloneando y se suelta y se nos puede ir. Por eso. Es que esta niña no la puedo traer suelta, amigos. Porque si la traigo suelta, nunca la agarro. Nunca la agarro. Y por eso, pues, tenemos que tener abierto. Pues, con el frío de aquí, esto me voy a poner muy suelta. Llegué, como llegué caminando, pues dije, me lo quito. Pero ahorita sí ya me lo voy a poner porque sí está fresco. Y todavía falta enero, diciembre y enero. Que es demasiado, demasiado frío. Ahorita, pues, estamos aquí en enero, ¿verdad? Pero igual. Estamos en enero, estamos en noviembre. Ya quiero Día de Reyes. No, 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 estás mal. Estamos en noviembre. Sí. Sí, pues, bueno, amigos. Ahorita nos los veo en un ratito. Mientras. No sé. Tómense un break. Pues, bueno, amigos, miren, ya estuvo listo el chile. Ya se coció. Es momento de pasar al Ecuador. Y voy a poner una cucharadita de café. A ver, amigos, le ponen una cucharadita de café y cuatro de azúcar. Va llorando loca. Una cucharada de sal. Ay, no. Una cucharada de sal. Voy a poner el ajo y los cominos. Y unas hojitas de laurel. Ahí está, miren. Como ya mis hojitas están todas quebraditas, pues, le voy a poner estas. Un puñito. No se sabe cuántas porque ya está mi, está muy quebrada. Pues, bueno, vamos a. A pasar a la licuadora. A pasar a la licuadora. Pues, bueno, amigos, ya se molió, miren. También le voy a echar un poco aquí porque este otro lo voy a utilizar como molito para, para ya cuando esté le vamos a poner encima. Este es nada más para que se, este, se vaya con un poquito de chilito. Me voy a lavar las manos porque las voy a meter al chile. Y así se oyó. Sí, así se oyó. Le digo, miren, me fui a lavar las manos porque voy a meter al chile. Solamente así. Aunque ya las traías lavadas. Sí, ya. Me voy a aclarar. Me, me. Sí es, amigos. Así es que. Estoy, estoy, estoy enojada. No, enojada. ¿Por qué no estoy enojada? Sin embargo, me da risa. Porque ya ven que ahí humildemente ando haciendo mis viajes. Y hay mucha gente cizañosa que mete cizaña. Que mete cizaña. Y, pues, ayer me encontré una señora que me dijo que por ahí andaban diciendo que, pues, que mis viajes según no eran confiables. Y que, no sé, que, pues, hasta el momento ningún cambio me ha dejado plantada. ¿Verdad? Así que, pues, algo les arde. Miren, ya, ya está con el chilito. Y ya lo voy a poner aquí. Bueno, con lo menos me dieron una patita. Y este poquito se lo vamos a poner. Tienen una patita. Ay, mamá. Miren. Ahí se ve el pollito. Bien, rico, rico, rico. Entonces, este, ahí se va a quedar así. Y, y como les digo, si tiene evaporera, evaporera. Pero queda igual así. Pues, yo uso mucho mi parriguita eléctrica. Para, para economizar el gas. Pues, bueno, amigos, miren, por aquí tenemos ya la verdura. ¿Qué le vas a poner, mamá? Eh, le voy a poner una papa, un pedazo de cebolla. Y aquí tenía estos cejotes, se los voy a poner. Y este es opcional. Si le quieren poner chile o no. Yo, ya ahorita es momento de, ya la carne está suave. Es momento de ponérselos para que no se vaya a recocer mucho la papa. Pues, miren, amigos, ahí se ve claramente que está hierve y hierve. Pero es todo el juguito que ha soltado el mismo pollo. Y ahí se va a quedar así sin moverle. Sin moverle, ahí se queda. Ya, ya casi no tiene jugo, pero ya va a estar. Ya, ya más se, se coza el. Soltó bastante el juguito, como pueden ver. Y no lleva nada, nada de aceite. Nada, nada. Como pudieron ver, no le puse aceite. Por este lado, pues, ya tengo lista la sopita de arroz. Ya para comer, porque ya es algo tarde. Ya no tenemos mucha hambre. Y pues, miren, rica, rica una sopita de arroz. Miren. Vénganse a comer. Pues, bueno, amigos, miren. Ya quedó bien, bien rico el pollo. Quedó ese quesito, miren. Tengo. Miren mis manos. Miren, aquí está mi plata y aquí está el de mi mami. Miren, las papas quedaron enteritas. Miren todo el juguito. Nada más quedó este juguito. Miren. Así es el juguito. Miren. Entonces, acá está el mole. Lo que es el otro chile que dejé. Es como un molecito más. Es como un molecito que se le pone arriba. Y pues así. Así queda nuestro platillo. Muy, muy rico. Muy, muy delicioso. Y aquí está el chilito. ¿Tú quieres chile? Ah, creo que sí te chile. No. Échamelo. Miren, se deshizo la carne. Pero este quedó enterita uno. Y pues como ven, queda muy poquito jugo. Por eso es casi al vapor. Ponla ahí, hija. Y pues ahora, vamos a disfrutarlo. Yo aquí en mi plato, nos gusta mucho el rábano. Nos gusta mucho el rábano. Y es opcional, ¿verdad? Como les guste. Lo mismo verdura, si les gusta con más verdura. Pueden ponerle zanahoria. Yo le pongo, pero no tenía. Miren. El comino, amigo, les cuento que da un sabor muy deliciosa. Todo lo que es barbacoa, todo lo que es birria. Miren. Delicioso. Delicioso. Interrumpí. Les iba a decir que lo preparen. Miren, queda bien delicioso. No lleva nada, nada de grasa. Nada. Todo es a vapor. Muy delicioso. Pues aquí, si están comiendo provecho. Y nos vamos a disfrutar el pollito. Adiós. Adiós.